Hola a todos, bienvenidos. Antes de iniciar, agradecer la presencia de nuestros amigos de los medios de comunicación y colaboradores tanto de Club Santos Laguna como de Junarios de México, que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a todos. Hoy nos da mucho orgullo hacerlos parte de un momento muy importante para la institución santista, el anuncio de manera oficial de la alianza entre Club Santos Laguna y Fondo Unido Junarios de Wey México. Me voy a permitir mencionar a los integrantes del Presidium que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros el presidente de Club Santos Laguna, Alejandro Ibarragorri. Bienvenido, Alejandro. Agradecemos la presencia de la directora nacional de Junarios de Wey México, Diana García. Bienvenida, Diana. También está con nosotros Alfonso Villalba, miembro del Patronato de United Wey México. Bienvenido, Alfonso. Y finalmente agradecemos la presencia de José Manuel de la Torre, director técnico del Club Santos Laguna. Conocable TN Laguna, todo noticias. Bueno, los grandes beneficios que pudiera representar esta firma, esta alianza que vienen ustedes a llevar a cabo con United Wey, pues a ese corto y a largo plazo, los beneficios tan importantes, ¿cuáles serían? Bueno, como lo dije, ¿no? Tres pilares en esta relación. El primero, utilizar las plataformas de Santos para dar a conocer el gran esfuerzo a nivel mundial que hace United Wey. El segundo es apuntalar todo nuestro trabajo de Guerreros de Corazón a través de sus plataformas y sus más de 10 millones de donantes activos y de gente que activamente participa en el apoyo a las comunidades. Y eso va a exponenciar, por supuesto, el trabajo que Guerreros de Corazón hace. Y el tercero es sumar a las empresas que hacen parte de Santos, que tenemos a los lados, ¿no? Soriana, Peñoles, Lala, Coca-Cola, Ómnibus de México, Puma, en fin, todas las empresas que nos acompañan en nuestro esfuerzo como patrocinadores, como socios comerciales y que seguramente generará un potencial muy importante a esta forma de vivir unidos y de apoyar al desarrollo y al crecimiento de las comunidades a través de la educación, a través del bienestar y a través, obviamente, de la estabilidad financiera para ellos. ¿Alguien más? ¿Beto? Alejandro, Iván, me gustaría tu opinión sobre el arranque de torneo del primer equipo con tus empates que se han dado, que parecen que estarán en los partidos. Mira, la semana pasada, el domingo justamente, me hice análisis y mi hepatitis ya se terminó. Bueno, entonces ya fui dado de alta, así que esperemos la empatitis también tenga ya su alta. Mira, para nosotros es un año muy importante porque creo que diseñamos un plantel muy bien balanceado. Yo no sé si puedo llamarle en el balance perfecto, pero sí al menos en el balance ideal de lo que nosotros consideramos debemos de tener con un tercio de jugadores formados fuera de México, jugadores internacionales, un tercio de jugadores formados en otros equipos de México y un tercio de jugadores formados aquí, en Territorio Santos Modelo, en Tierra Lagunera. Yo creo que entre la esencia de ellos, la identificación con los colores, la experiencia de los otros jugadores, el talento de los tres grupos de jugadores, hacen un balance muy interesante. Yo veo un equipo muy sólido, que tuvo un torneo, si bien los logros pudieron haber sido mucho mayores, tuvo un buen torneo, perdimos dos partidos de liga, uno que no merecíamos perder, probablemente el que menos merecíamos perder, lo perdimos, que fue contra Pumas allá en CEU. Y después un partido muy doloroso, que condicionó la serie de cuartos de final y que no nos permitió avanzar más en la liguilla del clausura 2017. Para nosotros la llave entonces era la continuidad. Hicimos un esfuerzo relevante de continuidad en nuestro plantel, de poderle fortalecer más a través de dos posiciones que consideramos eran importantes, con el tema de Cortés y el tema de Brian, y que estoy seguro esto dará resultados. Empezamos con tres jornadas no sencillas, y al principio cuando la gente especula y enfrentas al Benjamín de la primera división, asumes que todo va a ser muy fácil, y pues habría que preguntarle a Querétaro y habría que preguntarle a Tigres qué tan fácil les fue, ¿no? Y a Pachuca, perdón, y en nuestro caso, pues creo que no fue tan fácil como en papel pareciera ser. Creo que el fútbol ya no está tan fácil como a veces uno especula. Han sido tres jornadas de empate, cierto, pero creo que es más fácil cambiar del empate al triunfo que de la derrota al triunfo. Y tenemos la oportunidad aquí en casa el domingo, que estoy seguro tendremos un gran apoyo de nuestra afición. Vienen grupos de abonados de Estados Unidos que han tomado la decisión de venir a apoyar al equipo en sus partidos de casa, y en ese espíritu, en ese apoyo de nuestra afición, esperemos conseguir ese primer triunfo, que haga buenos esos tres empates y que nos dé la dosis de confianza y de ánimo que requerimos para seguir enfrentando las cosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.